No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás Estás grabando Exacto Oli, oliviris, olungurus Sean bienvenidos a un nuevo video de mí, Diego Villasís Este más que nada es un video para explicar la situación actual de los querubines O los querubindios como los llaman popularmente Comencemos Y sí señores, para mí es difícil decirles que los querubines se separan Y yo sé que es difícil para ustedes porque he visto ahí en las redes sociales que nos preguntan ¿Qué pasó con los querubines? ¿Cuándo vuelven los querubines? ¿Cuándo vuelven a grabar juntos? ¿Por qué el Quique Jave es un flaco verga? Y un montón de preguntas Y pues como toda separación esta tiene una razón, ¿no? Y es que Quique estudiaba cerca de donde yo vivo Entonces yo podía ir a grabar con él todos los martes Editar los miércoles Y subir los jueves los videos como siempre hacíamos Pero resulta que esta es una temporada de vacaciones Y Quique está en Quito Y para colmo vive en la punta de la verga Por ahí donde no pasa ni el diablo Y si pasa, pasa chuecojudo Y si yo y Quique quisiéramos grabar Tendríamos que viajar al menos 3 horas Y para colmo hemos tenido unas cuantas diferencias Unas cuantas peleas Un par de cosas por ahí por las que no concordábamos, ¿se dice? No concordábamos Él decía hagamos esto, yo le decía hagamos este otro Y pues no ha habido la iniciativa de querer volver a hacer los querubines Hasta ayer Que hablábamos con Quique Yo le decía la importancia que tienen los querubines en nuestras vidas Y él también decía sí, porque ustedes también están esperando que vuelvan los querubines Y los jueves de los querubines era bien chévere Entonces van a volver los querubines Cuando Quique ya vuelva a clases ya no esté en la punta de la verga Y podamos estar más cerca y podamos reunirnos para grabar Además lo que se viene más pronto es la corrida en tanga No nos hemos olvidado Somos de palabra y vamos a cumplir la corrida en tanga Y qué pena decirles hoy Que ya estamos a pocos días de la corrida en boxer Porque va a ser este sábado ¿Qué fecha es este sábado? Sábado 2 de septiembre El sábado 2 de septiembre Este sábado 2 de septiembre Va a ser la corrida en tanga en Quito Para más información de esta corrida en tanga Tienen que irnos a seguir en Instagram Ahí daremos ubicación Exacto donde estaremos corriendo en tanga Va a ser apresurada la cosa Así que espero que estén ahí pronto Porque si lo hacemos muy lento Va a venir la policía Nos van a agarrar del culo Y nos van a meter presos Así que tranquilidad Tranquilidad Los querubines Vamos a estar cumpliendo todo lo que hemos dicho Además Vamos a crear Estamos en el proyecto de crear un nuevo canal Que se llame Los Querubines Donde nos tengan a los dos todo el tiempo Solo a los dos Para no estar ahí tanto El uno en el canal del otro Y el otro en el canal del otro Vamos a crear el canal de Los Querubines Que tal vez se llame el canal de Los Querubindios Si lo creo yo Si lo crea Chiqui no sé Pero bueno Por mí Que se llame Los Querubindios Pero va a haber un canal solo de Los Querubines Así que estén atentos a eso también Es más A este canal de Los Querubines Es donde vamos a subir la corrida en tanga Ahí van a poder ver Todo lo que vamos a pasar ese día Desde nuestra salida de la casa Hasta la corrida Hasta lo que nos llevan presos Si es que nos llevan preso Presos Así que Así que tranquilidad Los querubines si vuelven Estamos separados Es verdad Pero No va a ser por siempre Simplemente va a durar Hasta que aquí que acabe sus vacaciones Y ya podamos estar más cerca Y más juntos Y volvamos a ser la pareja sentimental Que siempre hemos sido Que gay En serio Gracias por su apoyo Yo Los amo En serio A ustedes A los fans de Los Querubines Que no sé si sería chévere Ponerles un nombre A los fans de Los Querubines Es más Comenten aquí Cómo quisieron llamarse Los fans De los querubines Los fanseses De los querubines Porque no me gusta llamarles Faneses Ni fanseses Pongan un nombre aquí En los comentarios Para los fans de Los Querubines Para ya no seguirles diciendo Fanceses Porque suena feo Así que Gracias por su apoyo Los querubines vuelven Yo mañana les veo Con un nuevo video Los amo A ustedes A mis PDH A todos los que nos siguen A todos los que nos apoyan Si vienen nuevas cosas Muy chéveres Muy divertidas Y además Van a tener nuestros culitos Corriendo en tanga Por la ciudad de Quito Mañana O pronto Lo más pronto Vamos a estar por Instagram Dándoles donde y como Adiós El divindio Si ven eso Aquí de las divas Aquí tienen al divindio Adiós Suscríbete Esa chiquilla No tiene novio Esa chiquilla No tiene novio Pero ya sabe Canchis Canchis Bailar el guayno Canchis Canchis Pero ya sabe Canchis Canchis Bailar el guayno Canchis Canchis Que viva Cachimayo Urubamba